Cada vez más seguido, las víctimas de un delito prefieren no interponer una denuncia ante las autoridades y prefieren hacerse justicia de otra forma. Algo de esto sucedió el pasado 25 de enero, cerca de la medianoche, cuando se recibió una llamada en la Dirección de Seguridad Pública reportando un robo en un domicilio ubicado en la delegación de Mesquitic. Hasta ese lugar se desplazaron los elementos de la policía y se entrevistaron con un hombre que les relató que al llegar a su casa, se dio cuenta que le faltaban varias herramientas con un valor aproximado de mil pesos y que sospechaba de una persona, vecino del lugar, que podría ser el ladrón. Los oficiales le informaron que debería levantar su denuncia para que se le diera el cauce legal al asunto, pero la víctima del robo les dijo que prefería no poner la denuncia y que él mismo buscaría al presunto ladrón para intentar recuperar sus cosas, ateniéndose a las consecuencias que sus acciones pudieran generar.